Quiero en primer lugar agradecer profundamente a toda la colectividad del austroecuatoriano que masivamente ha llegado en confianza a la Universidad Católica de Cuenca durante este proceso de inscripciones para nivelación, proceso que inició el 1 de julio y que termina el 30 de julio. Durante este mes, el 8, 9 y 10, tendremos los exámenes de nivelación para aquellas personas que una vez que lo aprueben, ingresarán directamente al mes de septiembre al primer ciclo. Para aquellas personas que durante el mes de julio, posterior a las fechas que antes les indiqué, se inscriban a nivelación, tendrán un examen posterior para ubicación a fines del mes de julio. Y los que no ingresen directamente al ciclo, ingresan al proceso de nivelación que inicia el 1 de agosto al 30 de agosto, para iniciar posteriormente las clases normales en la Universidad Católica de Cuenca, en el sistema formal, en los dos horarios, tanto diurno cuanto nocturno. Y obviamente también recibiendo a estudiantes para, en las dos modalidades de la Universidad Católica de Cuenca, que estén en el sistema presencial formal y en el sistema no presencial de estudios a distancia. Todo el proceso en la Universidad Católica de Cuenca tiene la más alta y moderna tecnología. Consecuentemente, en inscripciones a través de la red y asimismo todos los resultados se informarán a través de la red. La Universidad Católica de Cuenca, como le consta a toda la colectividad, tiene campus universitarios absolutamente nuevos, con instalaciones que se acomodan a los requerimientos que hacen las instituciones de regulación de la Universidad Católica del Ecuador y que obviamente nos permite a nosotros brindar a los estudiantes una educación de alta calidad y con el humanismo cristiano que promueve y promulga la Universidad Católica de Cuenca en todas y cada una de sus unidades académicas, en medicina, odontología, ingeniería química, alimentos, economía, derecho, trabajo y servicio social, periodismo, agronomía, agroindustria, como únicas carreras que están ofertando hacia la colectividad.